En este video analizaremos la población en México que hace uso de los recursos tecnológicos como Internet, las principales características de los usuarios tales como sexo, edad, estrato social, etapa inicial, dónde, cómo, cuándo nos conectamos, dispositivos desde donde nos conectamos, asimismo conocer lo que los mexicanos hacemos en el Internet, tales como uso general, laboral y ocio y los motivos por los cuales existe un desinterés en el uso de las redes sociales. Por último, generar información para que las empresas puedan identificar el mercado de Internet. Uno de los principales retos en los países de vida de desarrollo es la cobertura tecnológica y el acceso a Internet, siendo estos dos elementos determinantes para el desarrollo de un país. Hoy en día, partiendo del supuesto del acceso a los mismos, analizaremos la forma en la que los mexicanos hacemos uso de ellos. En la siguiente gráfica titulada Historial de los Usuarios que abarca desde el 2006 al 2013, podemos visualizar que a través del tiempo, más población se ha ido incorporando al uso de estas tecnologías, teniendo un avance año con año, siendo del 2012 al 2013 el más significativo, con un 13% de aumento. Pero aún sigue existiendo un gran rezago en este rubro casi del 50% de la población. En la siguiente estadística se observa el perfil del internauta por sexo, edad y estrato social. Cabe señalar que existe un porcentaje de población mexicana igual de ambos géneros. En cuanto a la edad, la muestra con mayor índice de usuarios oscila entre los 13 y 18 años de edad con un 24% como lo muestra el indicador. Reflexionando sobre esta gráfica, cabe señalar que las condiciones tanto de infraestructura y costos en el acceso a Internet en el país mermaban el uso de estos. Como se puede observar en dichas gráficas, las muestras a partir de los 25 años de edad se ven los indicadores en disminución debido a que la población de estas edades en sus épocas no existían y no estaban a disposición en esta tecnología. Y podemos observar que las generaciones venideras desde los 6 años hasta los 24 años han tenido mayores oportunidades para el acceso a la misma. Analizando el perfil según el estrato social nos indica que el mayor porcentaje de la población que utiliza este medio se encuentra en el nivel medio-bajo-abajo. El comienzo como internauta lo podemos visualizar en esta gráfica. Nos indica la edad en la cual el individuo inicia con el uso de la tecnología es a partir de menos de 2 años, con un promedio de inicio de 6.1 años de edad, observando que el uso inicial más concurrido es el correo electrónico. En las siguientes estadísticas podemos observar dónde, cómo y cuándo existe la conexión. En los indicadores observamos que la muestra más significativa de la población la realiza desde su hogar. La forma en la que tiene acceso a la misma es por medio de la conexión Wi-Fi contratada, mientras que los días de mayor concurrencia son los viernes. Los dispositivos de mayor uso en la población son la laptop, PC y los smartphones. Las actividades en línea lo dividiremos según su uso general, laboral y ocio. En el primero, el mayor uso que le damos es para el envío de mensajes, el acceso a las redes sociales y en la búsqueda de información. La mayor cantidad de usuarios en el uso laboral se encuentra en la utilización de envío de correos y búsqueda de información. Y por último, las redes sociales corresponden al mayor uso en cuanto al ocio. Haciendo un análisis de la población que no utiliza las redes sociales, se debe a desinterés, protección a los datos personales. Estas son algunas de las conclusiones, analizando cada una de las gráficas que se expusieron anteriormente. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto.